Era algo que tarde o temprano tenía que pasar, lamentablemente el pasado 19 de abril se confirmó el deceso del actor de doblaje venezolano Henry Salvat, la voz latina de Beetlejuice, el super fantasma de la película de 1988, la cual fue dirigida por Tim Burton. Henry Salvat nació un 20 de julio de 1942 en Caracas, Venezuela. Fue conocido en el mundo artístico venezolano no solo por su trabajo en el doblaje latino, sino también por su participación en telenovelas venezolanas en la composición de sus temas musicales. Sí, la carrera del señor Salvat no solo se limitó al doblaje, asimismo tuvo alguna que otra participación como actor en telenovelas de su país. En el mundo del doblaje, el señor Salvat tuvo la dicha de ser parte de la primera generación de actores de doblaje en Venezuela, siendo Beetlejuice el papel por el que más se le reconocería. ¿Y cómo no hacerlo si su trabajo como aquel irreverente fantasma fue magistral? Irónicamente, no pudo volver para la serie animada de Beetlejuice como el fantasma, pero sí para otros roles secundarios. Otro personaje icónico dentro de su trabajo en el doblaje latino es Freddy Krueger, dado a que lo dobló en su serie de televisión cuando el doblaje de la serie se trasladó a Venezuela. También encontramos participaciones suyas en series como Batman, la serie animada, Tasmania y Tiny Toons. En 1993, Henry Salvat se retiraría del doblaje latino. El actor falleció a la edad de 80 años dejando en luto a toda la comunidad latina que difícilmente olvidará su trabajo. En dondequiera que este estimado Henry Salvat descanse en paz, su trabajo nunca será olvidado.